1, 2, 3... Los tambores traen la buena nueva Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores Si venís un día por mi barrio No te vayas a equivocar Fue la tierra que está temblando No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar Y el candombé te va a matar Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerte! 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 Fuerte! ¡Fuerte! 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 Que preparase para cantar, ¿eh? Todos la saben. Vamos. Dale, Vero. Todos. Me tenés que escuchar, pero bien, bien fuerte. Cómo me gusta cantar. Cómo me gusta cantar cuando suenan los tambores. Y me gusta mucho más, si voy por isla de flores. Para abajo queda el mar, para arriba la ciudad. Pero yo me quedo acá, porque quiero cantar. Cómo me gusta cantar. Quiero bailar conmigo. Quiero bailar conmigo. Quiero bailar conmigo. Quiero bailar conmigo. Me voy, me voy, me voy, me voy para isla de flores. Yo me voy, me voy, me voy, me voy para isla de flores. Para abajo queda la playa, donde a veces suele estar. Pero estoy con los tambores, con los que quiero cantar. Yo me voy, me voy, me voy, me voy para isla de flores. Y con la cajita de flores, van marchando los tambores, sonando. Yo me voy, me voy, me voy, me voy. Me siguen sonando chanzá, la calle disfrutando. Ya me voy, ya me voy. Alalalalala, la 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 la, la 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 la, la 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 la, leh, si siguen sonando así me va a pegar el zampo. Ya me voy, ya me voy. Alalalalala, que cante mi gente. Ya me voy. Cómo dice usted? Esto lo dice, ya me voy, a ver. También que canten, los que están sentados, por aquí, por allá. Fuerte compana, yo ahí atrás no sé qué está pasando, me están robando la plata ahí, ¡vamos! ¡Qué rico! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Fuerte, pero más fuerte. Ya me voy, ay, brô, 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 brô. Y yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy. Ya me voy, porque aquí llegó la castomera, marcado en compás. Marcelo Rodríguez, aplauso fuerte, por favor Ay, qué calor, qué movimiento Ay, qué calor, ay, qué movimiento Yo ya perdí la improvisación Voy a apelar a mi corazón Y a la energía de todos ustedes De hombres y mujeres Que se llenocita en esta rambla preciosa Esto que es una maravilla Y que es mi más extradición del chanza En la calle donde estamos gozando, disfrutando Y con el corazón a mis mujeres Conejándome están gozando Le voy a pedir un favor Pa' que me ayudan a seguir improvisando Por favor, señores Aquí que hagan la clave Por favor, todo el mundo la clave Ahora se escucha la clave Ella sirve pa' abrir los caminos Pa' proteger tu destino Y con el chico de pica y piano Venimos a darte una bendición Conejándome que es un uruguayo Patimón y material de la humanidad Que goza el sonido del corazón Que te estamos entregando Con la rambla de Mercedes Disfrutando y Alejandro tocando Y los puestos de comida También con nosotros están bailando Para ti, corazón preciosa Que tienes una muñeca negra en la mano Que Dios te bendiga hoy y siempre Que bendiga a hombres y mujeres Que esta noche se hicieron presentes En esta rambla de Mercedes Y estoy llamando Y estoy llamando Una mamá vieja La mamá vieja Que nunca se queja Que vaya a buscar un ramillero Y también un ecojero Pa' que siga improvisando Baila y mientras baila va pensando Gracias Quieren sus penas de carateras Porque aunque su vida ha sido dura Él no pierde su alegría Y nos quiere contagiar ¿Quién será? Trae una maleta Un arco iris De colores diferentes Que la vida Mira como baila el negro viejo Mira como mueve su pastor Él sabe que en su falso tembleque Lleva el peso de una tradición Los niños lo miran y se ríen Las viejas le avivan a bailar De una negra linda Que danzando Al pasar le guiñe el ojo Y lo dejan se le da Él la sigue Van a conquistarla Pero bailando el chancel Es que al mañana No la podrá alcanzar Mira como baila el negro viejo Mira como mueve su pastor Él sabe que en su falso tembleque Lleva el peso de una tradición Baila y mientras bailaba Pensando Canta conmigo Rolando Tiene sus venas de carteras Porque aunque en su vida Ha sido nula Él no pierde su alegría Y nos quiere contagiar Baila en la maleta Un arco de iris De colores diferentes Que a la vida quiere dar Baila de lo griego Que con tu danza Se aleja la gente A noerte pasar Con tu alma Y con tu danza Con tu paso tembleque Me llegó la inspiración Y te digo Que hay la nueva viejo Que con tu danza Se aleja la gente Al verte pasar Y así que es un milongo Él no baila cadencioso Pero, pero, pero Si levanta el cuero Ay, sí, que se vuelve loco Bailando, cantote Eso Claro que sí Bailando, cantote Que hermoso verte bailar, padre Bailando, cantote El barrio vive, che, che Él es lo villero Bailando, cantote Y ese canto me va dedicado Para el tramillero Bailando, cantote En la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Bailando, cantote Con el ton Aunque tienes donde Lo viejo cuando va ¡Ajua! ¡Rico! Primer momento de swing Chiquitito conmigo así Bailando, cantote ¿Qué? Bailando, cantote Bailando, cantote Bailando, cantote En su barrio vive, che, che Él es lo villero Bailando, cantote Y ese canto me va dedicado Para el tramillero Bailando, cantote Con la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Bailando, cantote Con el tubo que tienes Pero viejo cuando va ¡Ajua! Bailando, cantote Bailando, cantote ¡Bailando Candombe! ¡Qué divino, señores! ¡Martine! Mirá, pasan cosas. Hay, mirá, una belleza ahí, una nena con... Y hay una madre, una futura mamá bailando Candombe. La magia de Chaz a la calle. Bueno, yo te voy a contar una cosa, Marcelo. Sí. Hace tiempo que en Mercedes se encuentra viviendo una compañera mía de escuela, hace mucho tiempo, ¿no? Y su hija, por esas cuestiones de la vida, se hizo fan de La Candombera. Y en los momentos esos que yo me negaba totalmente, ¿se acuerdan de esa parte de los tapabocas y esas cosas? Nos pidió que le mandáramos el logo de La Candombera para ponerlo en su tapabocas y en su cartuchera. Y eso me pareció un gesto, pero enorme, 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 porque no la voy a nombrar para que no se vasalle, pero le quiero dedicar esta actuación especialmente a ella porque es una fan de hace rato, de los momentos más difíciles. Así que pido un muy, pero muy fuerte aplauso para ella que anda por ahí. Nos sacamos una foto a ver si un ratito. Una divina. Muchas gracias. Y también para toda esta organización. Realmente, magnífico. Y todos ustedes, todo el público divino que cada vez que venimos a Mercedes nos hacen sentir como si estuvieramos en nuestra casa. Muchas gracias. 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 Para no hacer nada, para salir a la pasión En el aire, a lo ves a ti With love, a love, with love, with love Mi amor me retocha y dice que no puede ser Que ya está cansada y no puede comprender Que cada domingo yo me vaya a cambiar ¿Qué le voy a hacer si es lo que a mí me gusta más? A lo que sí With love, a love, with love, with love, with love Directamente desde la ciudad de las piedras El señor Gustavo Villalba, aplazos fuertes por favor No siempre un amor te exulta, más sin te llevar No siempre las cuerdas suenan como antes o nada Pero cuando el cuero, ay, suena Mi corazón salta y te quiero más Y si de buen gusto, si de buen gusto se trata El señor Sebastián Storti, aplausos fuertes para él también por favor Y si de buen gusto se trata Y si de buen gusto se trata Calentamos motores, vamos, vamos, vamos Yo quiero Yo quiero Yo quiero Hay que darlo todo señores Es esta noche Única y especial Chau 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 que quede que quede que quede voy a hacer yo que quede que quede voy a hacer yo Muchas gracias. No se imaginan lo que estamos disfrutando. Bueno, ahora para la próxima canción vamos a invitar a un hermano, a un integrante vitalicio de esta banda, que estuvo un tiempo viviendo acá y trabajando acá en Mercedes hasta hace poco. Dos metros de música y de amor, el señor Mauro Pérez en la armónica. Y vamos a hacer un milongón. Un aplauso vos para el Mario Pérez. Mauro Pérez. Lo conocen casi todos acá vos. Tremendo profesor, tremendo músico. Tremendo uruguayo. Tremendo hombre uruguayo. Un, dos, tres. Tremendo profesor, tremendo músico. Tremendo profesor, tremendo músico. Tremendo profesor, tremendo músico. Caminando solo, por esta ciudad, gente viene y va, sin tal vez pensar, buscando alegría. Donde no la hay, no sé qué hacer, para encontrar, la fuerza y el sentido, para en esta vida poder caminar, en paz, en paz. Vos sabes bien, que no siempre, se ve tan claro el horizonte, pero las nubes como vienen se van, se van. No, no, no puedo creer, me miras así, y pienso nervioso, vos no te escapas. Ese color que vos tenés, es igualito al de mi cuadro, así que ahora si querés, hincho por vos, también. Por vos, vos te reís, y me decís, que bueno demos una vuelta, pero, que yo no me vaya a confundir, no, a confundir. Y de a poco vos, tus uñas guardar, nace la confianza, nos llena de paz. Mi mano te doy, y vos me abrigas, un beso robado, y después, después lo demás. Traigo una flor, y mi tambor, para cantarte con el corazón, latiendo al ritmo de esa, mi locor. Esta vez más, decirte que, yo no soy ningún crack, pero si puedo verte, lo que vos necesitas, amor. Calor, calor. Calor, calor. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale ya. 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 Todo. No. Dale ya. 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 Una buena dosis. Dale ya. 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 Si te lo pide dale la doble ¿Cómo le corresponde? Si te lo pide una buena dosis de candón ¿Cómo le corresponde? Si te lo pide dale candón Dale Mercedes si te lo pide una buena dosis de candón ¿Cómo le corresponde? Si te lo pide dale candón Claro que sí, como le corresponde Si te lo piden, una buena dosis Dejándome Si te lo piden, está dejándome Como le corresponde, si te lo piden Una buena dosis Dejándome Muchas gracias ¿Cómo están pasando? Bueno, nos están avisando que ya Rágate, rágate Bueno, vamos a hacer lo que nos permitan Vamos a tocar Un tema Vamos a tratar de tocar los temas nuevos Que tenemos Ese es el que estaba en la lista Pero lo iba a saltar ahora ¿Me complicaste? Vamos a hacer un tema que se llama El sucundungo zongo Es un dialecto Y no vamos a decir qué significa, ¿no? No, 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 no No, no, no Pará, pará, pará Más lento, más lento Más lento, más lento Más lento No Más lento Gracias por ver el video 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 Gracias a la organización del jazz A la calle, un aplauso para todos ustedes Y bueno, hasta cuando quieran Vamos arriba Vamos a hacer otro tema nuevo En la voz del señor Claudio Martínez Se llama Trampas de Dos Y tiene un coro No sé si pegadizo o pegajoso Sofocante Para un día como hoy es un coro sofocante Y hay que cantarlo también Ojo Hoy estoy sintiendo que ya no quiero esperar Para cruzar el salón y así contigo hablar Siento que sigue latiendo Algo que no se olvidó Algo que no se olvidó Si algo te pasa lo mismo podemos bailar Ha pasado ya no se olvidó Ha pasado ya un buen tiempo de aquel loco amor Como un fuego en rojo vivo que no se apagó Y me quemas por adentro Con tu forma de mirar Yo presiento que esta noche somos vos y yo Y después se verá Hoy no voy a dudar Aprendí con el tiempo a dejar Que mi corazón me enseñe a volar Hoy no voy a pensar Hoy no voy a pensar Aprendí con el tiempo también Que la mente teje trampas Que no me dejan sentir Trampas que no me dejan sentir Trampas que no van a funcionar Esa noche son vos Claro Esa noche son vos Fulano con fulano Se miraron Esa noche son vos Y se dijeron todo Pero todo Esta noche son vos Ya salieron los tambores Vamos a pasear Quiero caminar contigo al costado del mar Para que el viento nos limpie De todo Debo tener libre el alma Si te voy a amar Y mañana cuando el sol nos venga a levantar Y el calor de los dos cuerpos nos vuelva a llamar Pero dejaremos la vida Sin miedo de disfrutar Contigo está todo dicho No hay nada que hablar Y después se verá Hoy no voy a dudar Aprendí con el tiempo a dejar Que mi corazón Me enseñe a volar Hoy no voy a pensar Aprendí con el tiempo también Que la mente deje trampas Que no me dejan sentir Trampas que no me dejan sentir Trampas que no van a funcionar Esa noche es combo Claro 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 Esa noche es combo Zulana Abre la puerta, bombo Esa noche es combo Dindo 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 Esa noche es combo Sin rincón, bombo Voy a robarte esta noche Ábreme la puerta y apaga la lava Vamos a hacer un derroche Que empiecen el día y sigan la cama Voy a robarte esta noche Ábreme la puerta y apaga la lava Vamos a hacer un derroche Que empiecen el día y sigan la cama Abuelo Corazón, 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 Corazón Voy a robarte esta noche Ábreme la puerta y apaga la alarma Vamos a hacer un derroche Que empiecen el vivir y sigan la calma Voy a robarte esta noche Ábreme la puerta y apaga la alarma Vamos a hacer un derroche Que empiecen el vivir y sigan la calma Voy a robarte esta noche Ábreme la puerta y apaga la alarma Vamos a hacer un derroche Que empiecen el vivir y sigan la calma Voy a robarte esta noche Ábreme la puerta y apaga la alarma Dice, vamos a hacer un derroche, que empiece en el niño y siga en la cama Creo que voy a robarte esta noche, ábreme la puerta y yo para la laja Vamos a hacer un derroche, que empiece en el niño y siga en la cama Fulana, voy a robarte la noche, abre la puerta, llego a la calombera Vamos a hacer un derroche, que empiece en el niño y siga en la puerta Voy a robarte esta noche, ábreme la puerta y yo para la laja Vamos a hacer un derroche, que empiece en el niño y siga en la cama Voy a robarte esta noche, ábreme la puerta y yo para la laja Vamos a hacer un derroche, que empiece en el niño y siga en la cama Corazón, 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 esta historia no acabó, no acabó Corazón, corazón, y queda mucho por ayudar, y queda mucho por ir Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Dice, voy a robarte esta noche, abrame la puerta y apagá la canción. Vamos a hacer un derroche, pero que voy a robarte esta noche, abrame la puerta y apagá la canción. Vamos a hacer un derroche, pero que voy a robarte esta noche, que voy a robarte esta noche, abrame la puerta y apagá la canción. Vamos a hacer un derroche, pero que voy a robarte esta noche, abrame la puerta y apagá la canción. Vamos a hacer un derroche, pero que voy a robarte esta noche, corazón, 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 corazón. Corazón, 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 esta historia lo acabó, corazón, corazón, y queda mucho por mi corazón, y queda mucho por mi corazón. Esa noche es suodo. Dice, dice, abrame la puerta. Esa noche es suodo. Dice, dice, abrame la puerta. Esa noche es suodo. Muchas gracias. Claudio Martínez. Marcelo Rodríguez. Fuerte el aplauso para estos tremendos cantantes. En el piano, Sebastián Storti. En el bajo, Rolo Fernández. En la batería, Santiago Blanco. En el saxo tenor, Gustavo Villalba. En el repique uno, Johnny Neves. Tampor, piano, Alexis Liden. Repique dos, Leroy Pérez. Y les pido un fuertísimo aplauso para nuestro hermano recién retornado al Uruguay, Darío Terán, en el chico. Y si no me olvidé de nadie, Daniel Canobra en el sonido. Alejandro Luzardo acá, vamos arriba, gracias. Vamos a sacar unas fotitos con ustedes, ¿tá? ¿Puede ser? Vamos a hacer un derroche, que empiecen en el living y sigan la cama. Voy a robarte esta noche, ábreme la puerta y apaga la alarma. Vamos a hacer un derroche, que empiecen en el living y sigan la cama. Voy a robarte esta noche, ábreme la puerta y apaga la alarma. ¡Fuerte! Son todos unos tramposos y unas tramposas, ¿eh? ¡Alejandro Luzardo es la candombera! Marcelo, ¿qué decís? ¿Un bis? Si la gente pide otra, hay que darle otra. ¿Vos qué decís que dicen? Por supuesto que sí, nosotros estamos para ustedes. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Se viene bis! Porque lo pidieron ustedes. Ese es un familiar mío. Bueno, sí. Vamos a hacer un par de imitas más, si nos permiten. ¡Más fuerte! Todos los domingos en el parque, en la Ciudadela. Son de izquierda y suena los tambores, a toda candela. ¡Laya! 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 Pal, 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 pal! Y se va animando la colada de plaza que arde. Mi negra salió a bailar, ya no hay que los bajar Ay, cantote En el mar que Ay, cantote Otras calles Ay, cantote Los domingos Ay, cantote Ay, cantote Mucha intro Para todos Yo que estuve allá en Barcelona hace algunos años Pude comprobar que el candombe está en todos lados Aquí Aquí Y allá Y allá Aquí Y allá Cuando suenan los tambores son como que tiembla la tierra Y si no lo crea Venga y vea Venga y vea Venga y vea Venga y vea Que Que va Que 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 va Que Va Que va oh 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 Para que anduem ¿Para qué ando un bien? 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 Bueno gente, muchas gracias Y nos vamos, y nos vamos con la paz Cha, 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 cha Voy pedaleando, regreso a casa, de madrugada Donde me espera, solo tu ausencia, como un fantasma Guitarra al hombro, y un trago más, en la cabeza Y mi corazón, me pregunta por vos Y mientras gira la rueda en mi bicicleta Va dando vueltas mi cabeza sin parar Para acabar rendido frente a la evidencia Que a donde manda el corazón no hay más que hablar Porque después se da de y da de y nada de vuelta Y de pensar, y de pensar, y de pensar Lo que yo quiero para gozar en esta vida Es el cariño y el amor que tú me das Oh 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 con este fuego que llevo adentro y aunque no deba yo lo alimento de tu recuerdo hoy te lo traigo pa' que se acabe ya nuestro invierno este frío invierno te traigo un huevo de flores, tres mentas, cacabombones un rico licor a menta y otro me voy a dejar porque yo quiero que escuchen mi ruego te lo pido por favor, tan solo es mi deseo cruzarme a cada nuevo amanecer que puedo ver con nuevas ganas de amarte y de candombiar porque sin ti no queda nada en mi ilusión porque si tu no estas me quedo sin canción Diosa del amor escucha tu mi ruego Diosa del amor vengo a ser mi ofrenda Diosa del amor yo te quiero junto a mi Diosa del amor te regalo mi canción Diosa del amor déjame soñar contigo déjame soñar contigo déjame quererte así déjame soñar contigo me traigo un amor de flores tremenda cacabombones déjame quererte así un rico licor a menta y un perfume que huele a jazpí y un perfume que el espejo se deja una Miguel Rojo Te traigo un ramo de flores, tremendo a cada bombón En un rico litoral mes, y un poco llevo en la casa Porque yo quiero que escuche mi ruedo, que lo cuido por favor Tan solo ese es mi deseo, diosa del amor Buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.